El túnel de Ernesto Sábato Capítulo 20 Volví a casa con la sensación de una absoluta soledad. Generalmente, esa sensación de estar solo en el mundo aparece mezclada en un orgulloso sentimiento de superioridad. Desprecio a los hombres, los veo sucios, feos, incapaces, ávidos, groseros, mezquinos. Mi soledad no me asusta, es casi olímpica. Pero en aquel momento, como en otros semejantes, me encontraba solo como consecuencia de mis peores atributos, de mis bajas acciones. En esos casos, siento que el mundo es despreciable, pero comprendo que yo también formo parte de él. En esos instantes me invade una furia de aniquilación. Me dejo acariciar por la tentación del suicidio. Me emborracho, busco a las prostitutas. Y siento cierta satisfacción en probar mi propia bajeza y en verificar que no soy mejor que los sucios monstruos que me rodean. Esa noche me emborraché en un cafetín del Bajo. Estaba en lo peor de mi borrachera cuando sentí tanto asco de la mujer que estaba conmigo y de los marineros que me rodeaban, que salí corriendo a la calle. Caminé por Viamonte y descendí hasta los muelles. Me senté por ahí y lloré. El agua sucia abajo me tentaba constantemente. ¿Para qué sufrir? El suicidio seduce por su facilidad de aniquilación. En un segundo todo este absurdo universo se derrumba como un gigantesco simulacro, como si la solidez de sus rascacielos, de sus acorazados, de sus tanques, de sus prisiones no fuera más que una fantasmagoría, sin más solidez que los rascacielos, acorazados, tanques y prisiones de una pesadilla. La vida aparece a la luz de este razonamiento como una larga pesadilla, de la que, sin embargo, uno puede liberarse con la muerte, que sería, sí, una especie de despertar. ¿Pero despertar a qué? Esa irresolución de arrojarse a la nada absoluta y eterna me ha detenido en todos los proyectos de suicidio. A pesar de todo, el hombre tiene tanto apego a lo que existe, que prefiere finalmente soportar su imperfección y el dolor que causa su fealdad, antes de aniquilar la fantasmagoría con un acto de propia voluntad. Y suele resultar también que cuando hemos llegado hasta ese borde de la desesperación que precede al suicidio, por haber agotado el inventario de todo lo que es malo y haber llegado al punto en el que el mal es insuperable, cualquier elemento bueno, por pequeño que sea, adquiere un desproporcionado valor. Termina por hacerse decisivo y nos aferramos a él como nos agarraríamos desesperadamente de cualquier hierba ante el peligro de rodar en un abismo. Era casi de madrugada cuando decidí volver a casa. No recuerdo cómo, pero a pesar de esa decisión, que recuerdo perfectamente, me encontré de pronto frente a la casa de Allende. Lo curioso es que no recuerdo los hechos intermedios. Me veo sentado en los muelles, mirando el agua sucia y pensando, ahora tengo que acostarme. Y luego me veo frente a la casa de Allende observando el quinto piso. ¿Para qué miraría? Era absurdo imaginar que esas horas pudiera verla de algún modo. Estuve largo rato estupefacto hasta que se me ocurrió una idea. Bajé hasta la avenida, busqué un café y llamé por teléfono. Lo hice sin pensar. ¿Qué diría para justificar un llamado a semejante hora? Cuando me atendieron después de haber llamado durante unos cinco minutos, me quedé paralizado, sin abrir la boca. Colgué el tubo. Despavorido salí del café y comencé a caminar al azar. De pronto me encontré nuevamente en el café. Para no llamar la atención pedí una ginebra y mientras la bebía me propuse volver a mi casa. Al cabo de un tiempo bastante largo me encontré por fin en el taller. Me eché vestido sobre la cama y me dormí.